Si soy fiel en el amor, mis pasos guiarán. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con sus espíritus. Lectura del Santo Evangelio, Señor de San Juan. Gloria a ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el estrés. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de su monasterio. La intención de Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios por vida, se levantó de la cena, seguido el mando y tomando la toalla hacia la cena. Luego echó agua y se pone a la cena y se pone a la cena y se pone a lavar de los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había haciendo. Llegó a Juan Pedro y este me dice, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le reivindica, Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavarás, ¿no tienes parte conmigo? Simón Pedro le dice, Señor, no sólo los pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarme los pies como el mando, se lo puso otra vez y les dijo, Comprende lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman el Maestro y Señor y dicen bien, ¿Por qué no soy? Pues si yo el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Con el gesto de lavar los pies a sus propósitos, Jesús nos enseña cómo debemos actuar con nuestros hermanos. Ciervos, a lo que es como, ahora, el párroco de esta comunidad repite el mismo gesto con el compromiso de seguir al servicio de sus hermanos. como el Maestro Lómen Loebio. En silencio, participemos de este momento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Amén. 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 Eucaristía, Eucaristía, la gracia santa de la paz. Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado de verdad. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva de Jesús. Eucaristía, Eucaristía, el don más grande del amor. Eucaristía, Eucaristía, el don más grande del amor. En la primera lectura hay un relato que es muy bello. La Pascua judía se celebraba en cada casa, cada familia se reunía para comer la Pascua. Y en la Carta de San Pablo a los Corintios que acabamos de escuchar, el apóstol dice algo muy bello, queridos amigos. Dice San Pablo, yo les transmito lo que a mi vez he recibido. Que el Señor Jesús, en la última cena, tomó un pan, se lo dio a sus discípulos, les dijo, esto es mi carne, esto es mi cuerpo. Tomó un poco de vino y les dijo, esto es mi sangre. Alianza nueva de amor. Y el Evangelio de San Juan, que nos ha leído nuestro paro, dice San Juan en una forma muy bonita, en la última cena, el Señor Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¡Qué hermoso eso! Dios nos ha amado hasta el extremo. Hasta el extremo de darnos la carne de su Hijo. Nos ha dado el cuerpo de su Hijo. Nos ha dado la sangre de su Hijo. Eso solo tiene un nombre, queridos amigos. Amor. Y por eso, cuando San Pablo hace referencia a la Eucaristía, la Eucaristía en esa época no se celebraba en grandes templos, en capillas. Se celebraba en la casa, en cada casa. Por eso, queridos amigos, hoy, en este Jueves Santo, yo quisiera recordarles una de las frases más bellas que yo aprendí, siendo muy joven, de San Juan Crisóstomo. En los primeros siglos de la Iglesia, San Juan Crisóstomo dijo, atención a esto, dijo, haz de la mesa de tu casa un altar. No se les olvide eso, por favor. Haz de tu mesa, de la mesa de tu casa, haz un altar. ¡Qué bonito eso! Por eso, desde esa época, salió la expresión de que la familia es Iglesia doméstica. Por favor, queridos amigos, celebremos la Eucaristía del Jueves Santo con la convicción profunda en el corazón de hacer de la familia una Iglesia. Atención a lo de San Juan Crisóstomo. Miren, hacer de esto que llamamos el altar de la Eucaristía, que ustedes hagan de la mesa de su familia un altar, que a la mesa nadie se siente con rabia, que a la mesa de la casa nadie se siente despreciando la comida, que a la mesa de su casa no se sienten a pelear, que a la mesa de su casa no se sienten a despreciar la comida. ¡Qué doloroso es cuando nos sentamos a la mesa y alguien empieza a escoger la comida! ¿Hacer un lado la papa? ¿Hacer un lado la cebolla? ¿Hacer un lado aquello? Por favor, la mesa de la casa es un altar, dijo San Juan Crisóstomo. La mesa de la casa. Haz de la mesa de tu casa un altar. Haz de tu familia una Iglesia donde haya paz, haya amor. Queridos amigos, el Jueves Santo no se nos puede quedar simplemente en el gesto de lavatorio de los pies. El Jueves Santo tiene que convertirse siempre, cada Jueves Santo, cada año tiene que convertirse en algo que sale del corazón, el amor. Que nos podamos servir entre nosotros, que nos podamos amar entre nosotros. Ese es el mandamiento del Señor. El Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo a ustedes. Esto les mando, dice el Señor. Aménse. Queridos amigos, no desperdiciemos la vida, que ya de por sí es cortita, que la vida ya de por sí es difícil. No la desperdiciemos, quitándole lo más bello que tiene la vida, el amor. El Señor Jesús dijo, he venido, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la abundancia de la vida está en Jesucristo. La abundancia de la vida está en la Eucaristía. La abundancia de la vida está en el amor. No le quitemos a la vida el amor, porque el amor es Jesucristo. Porque cuando decimos que Dios es amor, es porque Dios es corazón. Cuando decimos que Dios es amor, es porque Dios es familia. Y esa es la familia que Dios quiere, que nos amemos, que cada vez que nos sentemos a la mesa, en el pan sencillo y humilde de cada día, lo vivamos con amor. Queridos amigos, y por eso hoy, el día de la institución de la Eucaristía, el día del sacerdocio, especialmente de su amado pastor y párroco, el padre Andrés Ordóñez, y el día del amor, le pido aquí, en el altar de la Eucaristía, al Señor, que les bendiga a todos ustedes. Que ustedes todos hagan de la mesa de su casa un altar, y que el buen Dios los bendiga hoy y siempre. Que a nadie le falte el pan de cada día en la mesa de su hogar, y que Dios me los pone a todos de salud, de amor, y de paz. Amén. Hoy es una fiesta muy bella. ¿Creen ustedes en el Dios del amor? Sí. ¿Creen ustedes que podemos hacer de nuestra mesa un altar? Sí. ¿Creen que podemos hacer de nuestras familias una iglesia doméstica? Sí. ¿Creen ustedes que podemos ser discípulos, misioneros, en camino, en salida de amor? Entonces, hoy, Jueves Santo, con toda la alegría del corazón, digamos, todos juntos, ¡Creen en Dios! Amén. En este jueves santo, los invito a todos a que le presentemos al Señor nuestra vida entera. Cuánto dolor hay en muchos hogares, pero cuánta alegría también podemos tener cuando la mesa de la casa se convierte en altar. Vamos a orar, vamos a orar todos, vamos a orar por las necesidades que hay en el mundo, en esta amada patria de Colombia y en cada uno de ustedes, en sus hogares y por las necesidades que todos tengan, vamos a orar en esta tarde. A cada oración vamos a responder. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que la Santa Iglesia siga testimoniando el amor de Dios entre los hombres, roguemos al Señor. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que el Papa, los obispos, sacerdotes y todos los que han entregado su vida al servicio del amor, perseveren en su vocación, roguemos al Señor. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestra diócesis de Pasto, que ora, celebra y vive el siglo pastoral de César, para que podamos escuchar el querer de Dios en nuestra Iglesia en particular, para tomar las mejores decisiones inspiradas por el Espíritu Santo y así, a que aceptar la comunión con los hermanos y con el Padre de Dios, roguemos al Señor. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que los gobernantes de las naciones se dejen guiar por el único que puede solventar las necesidades de los hombres, roguemos al Señor. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que nuestra diócesis, que ha emprendido este camino sinodal, guiada por el Espíritu Santo, de frutos de verdadera convención, roguemos al Señor. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que nosotros, reunidos en esta celebración, con la fuerza de Cristo sacramentado, amemos como el Señor nos ama, roguemos al Señor. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Señor, nos invito a que hagamos un momentito de silencio. Todos necesitamos las bendiciones de Dios. Yo quisiera, por favor, que tengamos muy presentes las intenciones, la vida y el ministerio de este joven pastor de esta parroquia, el Padre Andrés Ordóñez. Que Dios bendiga sus ya veinte años de ministerio pastoral, de ministerio sacerdotal. Que Dios bendice el corazón de sacerdote. Que Dios bendice el corazón de padre, de pastor, de maestro, que tienen ustedes aquí, en la parroquia de San Andrés. Entonces, quisiera, por favor, creemos por las personas que sufren la enfermedad, que están en procesos de recuperación, que tienen que someterse a una cirugía, o que están saliendo de una cirugía. Muchas personas que están andadas a una cama, con inmenso dolor, yo quisiera orar en este momento por todos los esposos que estén aquí, por las parejas que estén aquí. El Señor Jesús vino a darnos vida y vive en abundancia.